Vivir en un país con tantas especies de plantas significa una gran riqueza y también una gran responsabilidad. Somos una de las naciones más ricas en flora y fauna del mundo. Pero esto no es gratuito ni para siempre. Debemos aprender a cuidar esta ventaja, a conservarla y a aprovechar esta enorme posibilidad económica, cultural y saludable. Para Sacha Barrio, la agricultura orgánica no es compatible con la transgénica. Adaptar el transgénico en el Perú no es solo antiético, es una torpeza económica. Astrid transforma nuestro cacao orgánico en deliciosos chocolates que vende en sus restaurantes y tiendas. ¿Puedo probar el rojito? Adelante, ya sabía que quería ser rojito. Ya sabía. Gracias.